Quiero resaltar que este encuentro entre los dos ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, contando con la presencia del Presidente del Senado y en mi caso como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, una vez más queda de manifiesto la unidad de propósito que existe en Chile en cuanto a considerar que la política exterior es una política de Estado, que Chile está comprometido con lo que ocurre en Haití desde hace 10 años, que formamos parte de una fuerza multinacional al amparo de Naciones Unidas y al servicio del principio del multilateralismo y por lo tanto confirmar el compromiso y la presencia de nuestro país como componente de esa fuerza multinacional para preservar y contribuir al asentamiento de la seguridad, el desarrollo y la democracia en Haití. Estamos haciendo permanentemente todos los esfuerzos los países de la región para justamente contribuir a que esos propósitos que permitieron el ingreso de esta fuerza multinacional hace 10 años se mantenga y se profundice.